Bueno, bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estéis escuchando. Buenas tardes si estáis en España y buenos días si estáis en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que estamos organizando conjuntamente, openexpo e it-latino.net. Yo soy Daniel, estoy aquí en San Cugat del Valle, San Norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar. Os doy un par de apuntes logísticos, ya sabéis, el webinar se está grabando y todos recibiréis la grabación mañana mismo, que siempre lo preguntáis. Tendremos una media hora, 40, 45 minutos de presentaciones y luego tendremos unos 10, 15 minutos de turno de preguntas. Os animamos a participar, ya os explicaré, pero podéis participar vía micrófono y vía chat. En el chat, desde ya, podéis plantear vuestras dudas, vuestras cuestiones y yo se las trasladaré a los ponentes. La presentación va a tener, digamos, una primera parte en español por parte de Amparo Marín y luego tendremos, bueno, pues un mix de inglés-español a partir de las 7 y media. La participación la podréis hacer en español o en inglés, según como queráis. Y, bueno, pues Amparo nos hará un poquito de traducción con el siguiente panelista que entrará a las 7 y media, que es Rohit Gupta, que entra desde Nueva York. Bueno, ya sabéis, hoy vamos a hablar de monetización de datos y ahí veis, aunque pone Filip, pero es evidentemente Amparo Marín, que es ingeniero de telecomunicaciones, MBA y doctorando en modelos cuantitativos aplicados al entorno estratégico financiero en la Universidad Politécnica de Madrid. Tenéis el LinkedIn con más información sobre ella. ¿Qué tal estás, Amparo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí hoy con vosotros. Bueno, pues te escuchamos perfectamente, Amparo, y estamos viendo tu presentación. Ya sabes que para pasar la presentación, lo único que tienes que hacer es como si la pasaras en tu ordenador, le das clic y pasa a la siguiente. Así que nada, te estamos viendo, te escuchamos perfectamente con ese pedazo de micrófono que tienes y nada, todo tuyo hasta que entre rojito. Sí, perfecto. Pues bueno, antes de empezar, yo cuando me invitasteis a participar, dije, ¿qué les puedo contar a gente que seguramente es muchísimo más experta que yo, tiene más años de experiencia, que les pueda interesar y sobre todo que yo les pueda compartir y les aporte algún valor, ¿no? Entonces pensé en el dato y dije, ¿el dato? El dato ya está por todas partes. O sea, hoy hablamos de datos, data science, inteligencia artificial, machine learning, cloud computing, analítica avanzada, big data, y que nos damos cuenta que se está convirtiendo en un fenómeno que cada vez va más. Entonces a mí aquí me paré a pensar y dije, ¿será que estamos ante una gran oportunidad? Y bueno, yo que soy ingeniera y que lo que me gusta realmente es resolver problemas, ¿qué hay detrás de toda oportunidad? Pues un problema de personas que necesitan resolverlo. Y más que problema, yo lo que creo es que estamos en transformación. Es decir, por una parte vemos pues noticias que aparentemente podrían ser pues negativas. Me voy al ámbito financiero, que es el que mejor conozco, y que vemos, los bancos han cerrado seis oficinas al día desde el comienzo de la crisis. Otra noticia, el 50% de los pueblos de España ya no tienen banco. Otra noticia, nueve de cada diez oficinas bancarias en España condenadas a desaparecer. Uno de cada tres trabajadores de banca han perdido su empleo en los diez últimos años. Entonces, por una parte, pues bueno, pues parece ser que estamos atravesando un momento complicado. Pero ¿por qué no lo miramos desde el punto de vista positivo? También estamos viendo que emergen nuevos modelos de negocio o nuevas oportunidades de negocio. No hay que irse más lejos que ver. Gmail lanza o permite enviar y recibir dinero. Apple Pay llegó a España de la mano del Santander, o ya lo tienen también otros bancos. El 30% de los clientes se pasaría a Apple, Google y Facebook si fueran bancos. Y por ejemplo, Facebook ya puede operar en España como entidad de dinero electrónico. Con lo cual, ¿esto se está volviendo el mundo al revés? No. Realmente es que hay oportunidades detrás de problemas que hay que resolver. Pero sí que hay un problema estructural desde el punto de vista de los datos. Y es que las empresas tienen acceso a múltiples datos y la mayoría están infrautilizados. Vamos a seguir analizando el contexto macro. Entonces, en el contexto macro nos vamos al ámbito de los costes, de los gastos. Y si nos fijamos en los tres últimos años, por parte de los bancos globales, su gasto de tecnologías de la información ha ascendido a un trillón de dólares. Ese no es un problema en sí. El problema es que solo el 12% han obtenido un retorno. Entonces, la inversión en transformación digital lo que está haciendo es aumentar la complejidad y generando todavía mayores volúmenes de datos. Si ya de por sí estaban infrautilizados, este problema se acrecienta y se acelera. Con lo cual, yo aquí me paré a pensar y dije, oye, ¿estamos haciendo lo suficiente para monetizar y rentabilizar esas inversiones? Y aquí os quería convertir estas curvas. ¿Por qué? Porque por una parte vemos que el ritmo de disponibilidad de datos crece de forma exponencial y el ritmo al cual estamos utilizando los datos es muy bajito. ¿Significa esto que está todo perdido? No. Hay un gap de oportunidad en el cual se pueden situar las empresas y es precisamente esa curva en el cual si tú te sitúas por encima de un mínimo requerimientos de toma de decisiones en base a ese dato de alto valor, tú puedes estar capitalizando ese valor que a día de hoy no tienes. Entonces, ¿aquí significa que lo estamos haciendo todo mal? Pues yo diría que de hecho, hicieron un estudio hace poco donde preguntaban a los directivos cuáles eran sus principales prioridades para 2019. Pues un 55% se posicionaban diciendo que Big Data y Analytics eran la segunda prioridad por detrás de seguridad. Si analizamos el top 12 de esas prioridades, nos encontramos que tres de esas 12 tienen que ver con datos. En concreto, Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning y luego por supuesto Analytics. Entonces, parece que el foco está bien puesto. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es confundir transformación digital con monetización de datos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo oportunidades de creación de valor de alto impacto. Es decir, hay muchas empresas que dicen, bueno, yo hasta que no termine mi estrategia de transformación digital no empiezo con la monetización de datos. Pues esto es erróneo, es un planteamiento erróneo, porque tú para monetizar esos datos, es decir, para sacar rentabilidad de esas inversiones, no necesitas esperar a terminar tu estrategia de transformación digital. Incluso es independiente el estadio o el grado de madurez de transformación digital en el que se encuentra la empresa para monetizar esas oportunidades. No hay más que irse a los grandes líderes del mercado. Google versus Yahoo. Uno está fuera de mercado, otro tiene una capitalización bursátil que es top. Si nos vamos a Walmart con sus competidores, Walmart tiene un ocho veces la capitalización bursátil de su principal competidor, que sería Macy's. Sears, que ni siquiera hizo monetización de datos, está en manga rota. Y si nos vamos, por ejemplo, a Netflix y lo comparamos con Time Warner, Viacom o Disney, ya los múltiplos nos estamos yendo al orden de 10. ¿Y qué es la monetización de datos? Pues la monetización de datos, dicho de una forma muy sencilla y fácil de entender, es el uso de los datos para generar un valor económico. ¿Cómo generamos hoy valor económico? Pues a mí personalmente se me ocurren cuatro formas. Incremento de ingresos, reducción de costes, minimizar riesgos, que la cultura del riesgo y la cultura de control es algo clave y que muchas veces las empresas se olvidan. Y por último, optimizar el desempeño, optimizar el talento, optimizar la gestión de recursos y optimizar la gestión de la financiación. Entonces, para hacerlo más interactivo, que ya he estado hablando yo mucho tiempo, yo creo que lo mejor es aterrizarlo con un caso de uso. Entonces, un número, del 1 al 4. Vale, venga, pues el 3. Vamos a ver un caso de uso que tiene que ver con minimizar riesgos. Esto era un banco nacional en África. Aquí la solución tecnológica que le dio Essex, que es una empresa especializada en monetización de datos y más que monetización de datos, un concepto que vamos a ver al final de la presentación, que es operativizar esa monetización de datos, es una plataforma tecnológica y le dio una serie de recursos precisamente para capturar ese valor. Bueno, y aquí Essex es una de las compañías a las que yo también estoy muy agradecida porque me ha apoyado en el desarrollo de mi tesis doctoral. ¿Y cuál era el problema de este banco? Pues el problema de este banco era, primero, que no cuantificaban, o bueno, tenían una cuantificación bastante informal y subjetiva del impacto de sus riesgos en el desarrollo de sus proyectos. ¿Esto qué les conducía? Pues, obviamente, desviaciones, tanto en tiempo como en presupuesto. Su enfoque era reactivo. En lugar de gestionar y de saber qué interdependencias tenían, ellos esperaban y luego, una vez que ya todo estaba enrevesado, ya no tenían margen de actuación. Hacían un análisis tardío del estado de salud de los proyectos. Esto es, como si en lugar de ir anualmente a la revisión médica, no vamos al médico hasta que no estamos enfermos y tenemos el virus. Pues esto es incorrecto. Y luego, por otra parte, tampoco tenían una visión global de los riesgos. Es decir, hasta que no habían fallado no se daban cuenta de que tenían un riesgo. Por último, una capacidad muy limitada para el seguimiento de los proyectos. Esto que conllevaba que su visión en la gestión de riesgos era sesgada. Y lo que es peor, su exposición al riesgo aumentaba potencialmente porque no veían lo que les venía a venir. ¿Cuál fue la solución o cuál fue el enfoque y los resultados? Pues al aplicar técnicas algorítmicas para cuantificar el riesgo, mecanismos de simulación en tiempo real para tener un diagnóstico de los factores de riesgos y de todas esas interdependencias, ver cómo entrelaza cada una. Modelos predictivos. ¿Para qué? Para pasar de reactivo a proactivo. Luego, esto también fue fundamental y es que en un periodo corto de tiempo, es decir, en tan solo seis meses, se les dotó de una plataforma intuitiva de visualización para que los usuarios pudieran hacer esa gestión y esa monitorización continua de los factores de riesgo. Por otra parte, predictibilidad, hacer predecibles los riesgos. Este banco estaba perdiendo del orden de 150 millones de dólares al año por esos retrasos. Y luego, por último, y esto fundamental hilando con lo anterior, es el desarrollo de un modelo de gobierno y de herramientas de soporte a la decisión basadas en datos. Por ejemplo, en banca, ¿sabéis qué porcentaje de decisiones se toman en base a datos? Solo un 17%. Tenemos muchísimo recorrido de mejora. Dicho esto, vemos otro caso de uso. Por ejemplo, aumentar ingresos. Aquí teníamos un banco global especializado en el segmento de retail. Sostenían una facturación anual de unos 70 billion. ¿Y cuál fue la solución tecnológica? Recordáis el concepto que he mencionado antes, ¿verdad? Operativizar la monetización de datos y, en este caso, aplicado al ámbito de préstamos hipotecarios. Vamos a ir viendo poquito a poco los problemas. ¿Qué problema tenían? En primer lugar, el negocio de préstamos hipotecarios que le ocurría evolucionaba a la baja. Tendencia negativa y, además, en dos aspectos, en cuanto a volumen y en cuanto a ratios. Segundo problema, el banco experimentaba un ratio decreciente también de aprobaciones de préstamos, un 35%. Por otra parte, debido a las elevadas retiradas de capital, pues el banco también estaba perdiendo cuota en préstamos con garantía hipotecaria. Y luego, como el apetito de riesgo era fijo, pues no era posible cambiar los criterios de suscripción y conjugar con las pérdidas de rentabilidad. Y esto, fundamental, no había confianza en los banqueros y en sus skills. Entonces, esta situación que, a priori, pues puede parecer muy drástica, es completamente salvable. Gracias a operativizar esa monetización de datos, que no es más que aplicar los datos para ganar dinero. Entonces, ¿cuál fue el enfoque? En cuatro meses se hizo una identificación de oportunidades para alinear las operaciones del proceso completo. Esto generó un incremento del 15% de las solicitudes en préstamos. Esto, para los que estamos en el sector, es todo un éxito estos días. Luego, tuvieron impacto, sobre todo en resultados, un 33% de incremento de ingresos, gracias a poder hacer contraofertas. Eliminaron solicitudes documentales redundantes en el proceso de aplicación. Muchas veces los clientes, los clientes se nos van porque les pedimos 28 veces lo mismo. Entonces, es muy importante ese alineamiento de los procesos y ese situarse en el lado del cliente y tratar de minimizar esas solicitudes de documentación que les pedimos y que podemos conseguir por otra parte. Por otra parte, trazabilidad en las operaciones en tiempo real. Un problema al que muchas empresas encuentran es la pérdida de información. En este caso, esta empresa o este banco estaba perdiendo un 80% de información. Y luego, se lanzó un programa piloto que se extendió al resto del mundo en tan solo dos meses. Con esto, mejora de la productividad, un 20%. Pues dicho esto, ¿qué estamos viviendo? Un cambio de paradigma. Es decir, hemos visto dos casos de uso muy de sentido común y muy aterrizables, yo creo que a la realidad de cada uno, independientemente del sector. Donde hoy, ¿qué estamos viviendo? Que nos mueven los datos. Que hay nuevas reglas del juego. Es decir, nuevas formas de competir. Y la clave de todo esto, la velocidad. Pero la velocidad en dos aspectos. Tanto de desarrollo de productos y de lanzar nuevos productos y servicios al mercado, como de obsolescencia de los productos y servicios. Vamos a volver al cliente. Es decir, muchas veces hoy el cliente ya está aburrido de un producto nuevo y le coartamos o le damos demasiada información. Hay que balancear y encontrar un equilibrio y hasta que un producto no se encuentre obsoleto, no lanzar el siguiente. Pero para ser competitivos, más allá de lo que es la pura monetización de datos, hay que integrar este concepto como parte estructural de la estrategia y de la gestión de las empresas. Es decir, es lo que llamamos operativizar la monetización de datos. Y con dos finalidades. Rentabilizar e impactar en los márgenes. Y yo para terminar quería compartir una conclusión o una reflexión. Y es que esto de usar los datos y la analítica de datos no es nada nuevo. Esto tiene siglos de antigüedad. De hecho, 500 años. Pero ¿cuál es la diferencia hoy? Pues que en los últimos años los costes han bajado tan drásticamente que hoy hay oportunidades para analizar y monetizarlos mejor, más barato y más rápido. Muchísimas gracias. Muy bien. Amparo. Sí. Pues muchas gracias por tu presentación. Vamos a ver si veo a Rajud, aunque todavía creo que él no entra. O sea que podemos nosotros comentar sobre lo que has explicado. Espérate, voy a ver si veo por aquí a Rajud. Es Rajud, ¿no? O no. Rajit. Rajit, Rajit, Rajit. Voy a comentarle. Pero vamos, en principio él entra en 10 minutos. Sí. O sea que si te parece podemos nosotros comentar hasta que entre. Mira, lo tengo aquí en el WhatsApp. Ok. Vale. Pues entonces, hasta aquí entre Rajit. Si te parece. A ver, me está hablando. Voy a ver si. Sí, aquí he querido dejar un pequeño margen por si alguien tenía una pregunta o si tú querías comentar para ver hasta qué punto pues esto, que quieras que no es un tema bastante académico, es aterrizable al mundo de la empresa. Yo, por ejemplo, en mi ámbito laboral, más allá del ámbito de investigación, yo lo vivo. Pero bueno, creo que también es bonito socializarlo, compartirlo y escuchar diversas opiniones. Esto me acuerdo que cuando tú y yo estábamos hablando, pues me decías que efectivamente que esto es una tendencia que va creciendo y muchas veces a mí lo que me preocupa es que las empresas se meten en el data lake y en costes y sin un objetivo claro. Entonces, no nos engañemos. Aquí la clave realmente es rentabilizar y utilizar el dato para hacer dinero, para ganar dinero. Y utilizando un mínimo de datos de alto impacto, se puede impactar en márgenes y se puede generar un valor que a día de hoy marca la diferencia entre una empresa que tiene éxito y otra que no. Tú estás especializada en la parte, digamos, en el sector bancario, ¿no? Sí. Has puesto ejemplos del sector bancario, ¿no? Pero entiendo que la monetización de datos es algo que puede aplicarse a muchos otros sectores, ¿no? Aparte del bancario. Sí, sí, sí. O sea, aquí de hecho, por eso también he querido traer a Rojit para que nos dé otra visión de otros sectores en los que de hecho ya se está aplicando, como puede ser, por ejemplo, el sector de automoción o el sector de industria o el sector energético. O sea, al final, cuando tú piensas en datos, hay muchas empresas que lo que tienen que hacer es eso, utilizar la información que ya tienen para saber qué hacer con ella y cómo sacarle rentabilidad. Entonces, vámonos, por ejemplo, al mundo de las eléctricas. Pues también existe un caso de uso en el cual esa empresa, por el hecho de analizar la calidad del agua, fueron capaces de ahorrar costes por mejorar su proceso productivo. Entonces, son distintos ejemplos en los cuales se utiliza monetización de datos. Entiendo que una de las claves para la monetización de datos es el, hoy en día, es el anonimizar esos datos. Yo creo que es una de las claves fundamentales. Es decir, el dejar claro que la monetización que tú haces de los datos que una empresa legacy, como tú comentas en la presentación o la introducción, hace, es totalmente anonimizada. Yo creo que es una de las claves. Esa anonimización entiendo que requiere de cierta, digamos, nivel técnico por parte de las empresas. Sí, bueno, tú al final tienes bastantes soluciones para anonimizar esos datos. Tienes técnicas de encriptación, puedes tener algoritmos, puedes tener incluso hay empresas especializadas que te dan esos servicios. Y luego, pues ya juegas con dónde tienen los datos, si los datos residen en la empresa, si los datos residen en la nube, si los datos residen en un proveedor. O sea, hay distintos niveles, distintos estadios. Pero yo creo que has mencionado un punto muy importante y es que no hay que confundir lo que es monetización de datos con lo que es venta de datos. Es decir, monetizar datos, como he dicho, es un concepto muy simple que es hacer dinero con los datos, pero dinero para ti. O sea, dinero para tu empresa. Tú tienes información, la explotas y a partir de ahí puedes impactar en tus ingresos, en tus costes, en tus riesgos o en tus recursos. Pero no es que vendas información. Eso es venta de datos. Que se puede hacer dinero también vendiendo, obviamente, igual que vendemos otros productos y servicios. Digamos, en el tema del sector bancario financiero, ¿cómo se está, en los casos que tú conoces, cómo el sector bancario, cómo está aprovechando en una primera fase, cómo está monetizando esos datos? ¿Cuáles son los primeros proyectos de monetización de datos que tú conoces, que se están haciendo? Bueno, los dos que he comentado son claros ejemplos. Es decir, tú tienes ejemplos en los cuales, mira, otro ejemplo que no he mencionado. Te coges la cartera de proyectos de un departamento. ¿Vale? Pues, otro ejemplo de monetización de datos, pero más que monetización de datos, insisto, hay que introducir el concepto de integrar esa monetización en la gestión y en la estrategia. Que es el concepto de operativizar. O sea, hay que operativizar la monetización de datos. No monetizar datos, sino operativizar la monetización de datos. Y entonces, aplicado este caso de cartera de proyectos, ¿en qué consistiría? Pues que tú te cogerías toda esa cartera de proyectos, te centrarías en qué información te va a aportar valor para gestionar adecuadamente esa cartera de proyectos, y a partir de ahí, sacarle rentabilidad a la inversión que hagas en esa cartera de proyectos. Entonces, es como todo. Tú analizas primero los procesos, luego los riesgos asociados a los procesos y luego los indicadores asociados a esos riesgos. Entonces, al final es una combinación de un modelo cuantitativo de indicadores y de datos que tú vas a utilizar para impactar en tus márgenes. Y entonces, a lo mejor esa cartera de proyectos está orientada a reducir costes. Bueno, pues vas a impactar en una de las líneas de flotación. Esa cartera está orientada a nuevas líneas de ingresos. Pues vas a impactar en la línea de ingresos. Pero siempre teniendo en cuenta de cuál es esa información que tú vas a tener que monitorizar, esos riesgos que vas a tener que gestionar, esa cultura del riesgo, la cultura del control de la que hablábamos antes, para sacarle la máxima rentabilidad o profit, como dicen los ingleses. Bueno, me estáis haciendo preguntas por el chat. Os animo, si queréis, a participar directamente vía micrófono. No se ve la webcam, o sea, que tranquilos, es solo vía micrófono. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano, incluso los que habéis planteado la pregunta por el chat, porque preferimos escucharos directamente, para que nos planteéis vuestras dudas o cuestiones directamente vía micrófono. Bueno, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano, aprovechar que tenemos aquí ahora a Amparo. Y yo os abro el micrófono directamente. Mira, aquí tengo a Sebastián. Sebastián, te abro el micrófono. Sebastián Acuña, debe ser. A ver. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Todo bien, gracias. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas, Sebastián? Desde Buenos Aires. Pues adelante, Sebastián, te escuchamos. Mi pregunta es más enfocada a la diferenciación entre monetización y transformación digital. No sé si la transformación digital hace parte del proceso de monetización o es algo antes o es algo posterior. La monetización de datos y la transformación digital no tienen nada que ver. Tú puedes hacer una sin la otra. Monetización de datos es quédate con el concepto de generar valor económico a partir de tus datos, a partir de la información que tiene tu empresa o de la información que tienes tú. Eso es monetizar datos, generar valor económico a partir del dato, ¿vale? Y transformación digital no tiene nada que ver. Transformación digital, ¿qué es una transformación? Una evolución, una evolución, una ruptura, una reingeniería de tus procesos, de tu tecnología. Entonces, cuando tú hablas de transformación digital, pues empiezas a hablar de implantar todas las nuevas tecnologías. Cuando la gente habla de transformación digital, habla también de meter un data lake y donde antes hacías todo manualmente, digitalizas tus procesos, digitalizas tus operaciones. Pero esa es la parte digital. Pasas del mundo analógico al digital y transformas tus procesos, tu cultura y tu organización para ir en esa línea. Ves que las dos pueden vivir una sin la otra. Tú no necesitas hacer transformación digital para rentabilizar la información que tiene tu empresa. No sé si te aclaro. Sí, sí, perfecto. Pero al final la transformación digital me puede generar datos para monetizar, ¿no? Correcto. Correcto. Es decir, la transformación digital, y eso lo estaba poniendo en mi slide, lo que está haciendo es aumentar la complejidad. La transformación digital, cuando digo aumenta la complejidad, ¿por qué? Porque aumenta la complejidad de los sistemas, aumenta la complejidad de las operaciones, aumenta la complejidad de las herramientas, el software, los procesos, la gobernanza. Entonces, cuando tú aumentas la complejidad, ¿qué significa o a qué induce? A generar mayores volúmenes de datos. Por eso es un aliciente para querer monetizar datos y las empresas que no lo estén haciendo que se pongan a hacerlo ya antes de empezar a hacer incluso transformación digital. Claro, de acuerdo. Listo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Ok, Sebastián. Amparo, we have Rohit, of the other side. Rohit, are you there? Hi, can you hear me? Yes. Hi, Rohit. Good morning. Hi, good afternoon. Good evening. Ok, do you want to show your webcam, Rohit? Yeah, actually, I'm in a public location, so I will keep the webcam off. Ok, ok, no problem. Ok, Amparo, pues si quieres comentarle, enseñarles, Rohit debe estar viendo tus slides. Si quieres comentarle las slides, si quieres que añada alguna cosa. Yeah, Rohit, the idea here would be that I have already presented some case studies, but I think that your view on the client side could be very enriching for the audience to maybe understand how data monetization is being applied in other sectors or businesses or other case studies. So, for instance, we're talking mainly about the banking sector, what about, I don't know, utility sector, automation, could you or would you like to share any case studies you have lived that maybe can help our audience understand what other opportunities are to operationalize data monetization? Yeah, sure. Yeah, sure. So, I think beyond banking, I mean, see, I think, first of all, data monetization as a concept, right, what we are talking about is different from digital transformation, different from automation. What we are basically saying is that data monetization means that whatever data you collect, your organization should be ready and should have right skill set to be able to analyze that data and learn from the data to derive value. Either the value can be in terms of revenue growth or expense reduction or better salesforce practices. So, you can do many things with the data, but the issue is that most of the clients we meet these days, they are talking about building new data lakes. They're talking about putting new systems. Now, what happens is that as soon as you build, you put new systems in, you build data lakes, you have more data. And the problem at the onset, which I think there was a chart which you showed, I think, everybody, that the amount of data you collect, the amount of data you really use, and what is the minimum you should typically use to be competitive in the sector? So, if we take an example of Google, Amazon, I mean, they are cutting edge in terms of using data. If I talk about other sectors like banking, insurance, auto industry, they are far behind in terms of using data, although they are deploying systems to collect data. So, I give you an example that a lot of banks or a lot of different industries put Salesforce or any other CRM system these days. The thing is that they are trying to capture what people are doing in terms of interaction with the clients. What they are not doing is how to leverage that data to make the next sale. So, that is where they lag. They still put all the data in the system. More data is being created, but they don't know creative ways to leverage the data and have an impact on revenue and operational cost beyond a degree. So, that is where we help clients that use a simple use case-based approach. You can still continue to build your data lakes. You can still continue with your big data projects, digitization, or whatever you call it. But you have to understand that as you do all these things, you will have more data to have your resources, your organization ready on how you will use them to your advantage. I think that is the key about data monetization, which I think we have talked about probably in the last 30 minutes between you guys. I think the case study which was presented is around projects, right? That how do you know the riskiness of a project, a data project, an IT project? Is it going to come on time? Most of the time, we hear people saying that my IT project is going to complete in 2020. And then when we go to them, they will say, oh, it is delayed for 2023. Three years delayed. And they don't have any problem because most people say, you know, you can't fight with IT. If IT says it is delayed, it is delayed. Even CEOs will tell you this. So the issue here is that you cannot rely on those projects to achieve your business objectives. You have to be creative. Keep using what you have. Don't discard something saying that a new system will fix this problem. I don't think a system ever fixes a problem. You will realize it after putting hundreds, millions, hundreds of millions of dollars that the system still doesn't solve my problem because the problem is not with the system. The system can solve a core problem of how to tackle an operational issue or how to get this data in my database. But then you have to use it. We buy a lot of data from bureaus. A lot of companies do a lot of buys from bureaus. But then they how much they really use it to their advantage. So those are typical examples where we see most clients lacking. And I'm talking about some of the biggest banks of North America, insurance companies in North America, Canada, Europe. So everybody is still looking for those simple answers while undertaking millions and millions of dollars of these projects. I don't know if that answers your question, but I think that's very important perspective here that how can you make simple cases? Like we look at a case study, how can you create hundreds of those case studies in your organization to solve small, small problems in parallel with your data built, your AI machine learning capability built? A lot of organizations today don't even know difference between what is big data, what is AI, what is machine learning, what is robotics process automation? I mean, these are buzzwords everybody wants to adopt, but if you ask them to differentiate between all of them, I can bet you that out of 2016, we'll not know what is the difference, clear difference between all of these. So I think rather than getting lost into these things, it's very important to have right skill, right resources, define right problem, and keep solving them in parallel so you keep on adding to your bottom line and top line rather than just waiting for big projects. Yeah, I think you hit a very good point, which is understanding. So first of all, it's to make sure everybody understands this importance of generating profit or enhancing profit, even from a revenue point of view or from a cost point of view. And that data is very valuable to achieve this objective, because at the end of the day, companies need to make money, and data can help them with that. And this is the first point that everybody needs to understand. Yep. This is also, I would go one step beyond, which is, this is not just about data, about analyzing data. This needs to be operationalization of the data, integrate this culture in your strategy as your DNA, and in your management of business activities. When you go to your clients in your company, how do they perceive this concept? Do they understand this? Is this something they are willing to do, or is this something new you are discovering for them? How do they react? Yeah, so see, I think it's like a big elephant in the room. So most of the people you will go to, their first instinct is that we use data. We have a lot of programmers who are working on data. We have a lot of people who are building dashboards. So we use data. The problem is that you have people who work on the data. You have people who build charts or dashboards. The problem is that you have hundreds of charts now. So the question is, how do you use them to really navigate on a day-to-day basis? Let's say you have 10 people who report to you, and you gave them 10 tasks. How do you really know that all those 10 are on track? You're missing on those. Some of them have become redundant. So it really needs a real-time sort of tracking or real-time to keep an eye on it, have triggers, build around it, so you can really see whether you are able to generate what you wanted. Because we can build the best model in the world, but if you cannot operationalize it well, then you don't get anything really. And most of the time we hear from people, oh, I gave Mike this thing to look at last two or two months back. He should be doing good. I would know when the quarterly results hit. So you don't need to wait for three months or one month for somebody to come back to you. You really need to have systems or things aligned in a way that they can provide you insights on a day-to-day basis that this is going wrong, this is going right, you need to fix it now. And what we do with most clients, and again, it's a very difficult concept, as I said. It's like a big elephant in the room. Somebody can just say it's a tail. Somebody can just say it's a tooth. People may not realize the big elephant, because to bring it all together is the issue. I mean, you may have thousands of people working on the same things in silos, but how do you really link them? And that's where I think big organizations have problems. They have a center of excellence who is doing analytics for all different parts of businesses, although they don't understand business in many cases. They are building collection models. They are doing all those things, but they themselves don't understand what is collection. We come across a lot of these problems with these centralized approaches where you have thousands of people sitting and doing analytics. But I think analytics, machine learning, AI to us, it's all the same thing. The thing here is that there's data underlying. You're trying to make the most sense of the data. Sometimes you use some statistical approaches. Sometimes you use some advanced techniques. Or sometimes you use some basic analysis. The whole thing is how do you do it in the right way, fastest way, and how does that guide you to operationalize it on a day-to-day basis? Otherwise, some of those things will be good on a document or a PowerPoint. And that's where I think the way we work with clients is not a PowerPoint approach, which is a typical consulting approach, because they have the whole thing in their hand, but they don't know now what to do. The consultant has left. They gave them all the prescriptions, all the solutions, but they don't really know where to start from and how to get that money. I think that's the core of operationalization, right? Whatever you do, you have to understand. But how do I make it add to my bottom line, top line in near term and not be a concept? Yeah, so, two key takeaways. Speed is the essence and also keeping the knowledge inside the organization, not letting the knowledge go away. So, Daniel, no sé si quieres que incorpore alguna pregunta y haga algún tipo de traducción o... ¿Daniel? Ahora me oís. Sí, ahora sí. No, te decía, tengo tres manos levantadas. ¿Quieres que mantengamos a Rojit ahí? Sí. Pues no sé si lo querrán hacer en... ¿Vale? Venga, pues vamos a abrir el micro. A ver, Sebastián había preguntado antes. Entonces, Concepción Grau, te voy a abrir el micro. A ver. Hola, Concepción. Hola, Concepción. Concepción, Concepción, no te escucho. Vale, bueno. Vamos a dar preferencia a la gente que entráis por micrófono, así no tengo que leer las preguntas. A ver, Peter Hodgson. Por el apellido seguro que lo haces en inglés. Hola, Peter. Vale, ¿me escucháis? You can hear me. Great. So, I'll ask in English, but it's the same answer in whichever language you prefer. Would you say that a data monetization project requires building a business case before an organization can even accept it or understand it? So, you take it first, then I will add the color. Well, basically, data monetization or operationalization of data monetization would be the business case itself. So, with the business case, I assume that you would say how much I need to invest or how much this is going to cost me, how much am I going to get. But this is precisely data monetization. So, this is precisely data monetization. Use the information you have to gain that profit or reduce those costs. Yes, so, I'll divide it into two parts. The objective has to be leveraging information rather than feeding more information or more data without knowing how to really use it. So, that you can solve if you think internally you have the right culture, skill, and resources available. If not, then like any other project you will do, you definitely, if you need funding, you need to make a case. But I think in case of data monetization sort of projects, the case is easy because we are not talking about a five-year roadmap or a three-year millions of dollars to do something. We are talking about taking small use cases, try to get near term, so near term, three months, six months, what I can get quickly. This is business priority. How do I add to my bottom line, top line? So, in that case, investment is there, but I don't see huge investments like we do on big, massive IT projects or system implementations, which take, first of all, years to approve and then years to build and then years to really get your hands around it and train people. So, we are not talking about multi-year concept here. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Peter, por la pregunta. A ver, Luisana, ¿tienes la mano levantada? Te voy a abrir el micro. A ver, Luisana, tienes que, si quieres, tienes que desmutarte tú, Luisana Andrade, que tienes la mano levantada. Yo ya te he desmutado. Puedes hacer la pregunta en español o inglés, como quieras. Vale, voy, buenas noches. Hola, Luisana. Dime, ¿desde dónde nos llama, Luisana? De Madrid. Vale, pues adelante. No, mi pregunta es si en esa monetización de datos toman en cuenta solamente la Big Data o también toman en cuenta la Big Data o la Data Cualitativa. Y si es así, o sea, si no es así, o si le dan alguna importancia a la Big Data. Aquí, si te parece, voy a traducir la pregunta para que Rohit nos entienda también, ¿vale? Ok, Rohit, la pregunta aquí es si para la Data Monetización de datos, ¿es solo basado en la Big Data o en la Data Lake? O sea, ¿es solo usan otros tipos de datos? ¿Cualitativo datos, más datos en tu databases y así? Salar Jarruco. So, I will respond in English, and then you can translate, right, if you need to. Yep. Yeah, so, you will be surprised when most clients will mostly use what they already have. In most cases, there is no new data which we bring from outside. We use their data. Although there can be data Which you can bring in You can bring text You can bring notes You can bring data from some bureaus Which you don't procure today So some of those you can buy But I don't think The issue with data monetization Is that you don't have data in your organization The issue is Not using data properly I think data is there It's just how do you really leverage it And link it with all available sources To make sense out of it So I would not make data monetization A big problem Around using external data Or what you don't have I think you have to start from where What you have Vale, aquí, bueno Traduzco para el resto de la audiencia Lo que ha comentado Rohit Es que es independiente El tipo de datos que utilicen Es decir, las empresas lo que utilizan Es los datos que tienen Y que lo que hay que preocuparse Para hacer monetización de datos No es tanto de irse a buscar Esos datos fuera La propia empresa ya puede tener Sus propios datos Y la clave aquí es Saber utilizarlos Saber cómo tiene que utilizar Esos datos Para impactar en sus márgenes Vale Luísana, te valio No sé si responde a tu pregunta Sí Sí, sí, sí O sea, la idea es como que Utilizar los datos Que ya tiene cada empresa Para monetizar A ver, realmente La monetización de datos En lo que consiste Es en utilizar El dato Y saber qué dato utilizar Entonces ese dato Para que sea Puede ser Propio de tu empresa O puedes enriquecerlo Con fuentes externas Y a día de hoy Incluso Si nos ponemos También muy técnicos Pues podemos utilizar Datos estructurados O datos no estructurados O sea Una imagen Es un dato Un texto Es un dato Un sonido Voz También son datos Entonces al final De lo que se trata Es en saber Qué datos utilizas O sea Tú por ejemplo Ponte en una empresa De En un En un contact center Qué tipo de datos Utilizaría Pues posiblemente Las conversaciones Entonces a partir De esas escuchas Ellos podrían saber O ser capaces De medir La satisfacción Del cliente Y a lo mejor Tener O tomar Las acciones Necesarias Para Saber Capturar Una oportunidad De negocio Una oportunidad De mejorar Esa experiencia De cliente Y Aumentar Sus ingresos Por esa vía O reducir costes ¿Por qué? Porque a partir De esas escuchas Que son voz Y que son datos De la propia empresa Pues pueden ver Que los clientes No están descontentos O se les están yendo O lo que sea De la misma forma Si nos vamos A una empresa Como Google De imágenes Pues a partir De las propias imágenes Que es información No estructurada También Podrían sacar Bastantes Bastantes beneficios En cuanto por ejemplo Visualizaciones Cost per click Y ese es el tipo De información O KPIs En los cuales Se tendrían Que focalizar Pero no depende Tanto de si Es interno O externo O si es Cuantitativo O cualitativo Vale Gracias Gracias Ok Luisana Aquí tengo una pregunta También Amparo Respecto A Las infraestructuras Tecnológicas Necesarias Para una buena Una buena monetización De esos datos Un buen aprovechamiento De los datos Es decir Por ejemplo Habéis mencionado El tema De Data Lake Como algo Data Lake virtualizados Hay como bastantes Conceptos ahora Alrededor de estos Grandes lagos De datos Que luego Se van a tener Que ir analizando O aprovechando ¿Existe algún tipo De recomendación A nivel de Infraestructura técnica? Nosotros también Tenemos a mucho Público técnico Por así decirlo En nuestra audiencia Vale Pues voy a Traducir Para que Rogi Que es El experto En IT Pueda Pueda contestar Luego yo añado Algún comentario Rohit The question Is Whether There is Any Recommendation Regarding The optimal IT Infrastructure Needed For data Monetization No I don't Think I mean Again We should Not Confuse With data Monetization Because Data Monetization Is Leveraging What You Already Have But Making More Better Informational Sense Out of It To Guide You On Day To Day Basis So You Can Generate Benefits Faster I Don't Think That Starting Point Is That Worrying About What You Have In Terms Of Infrastructure Your Business Is Running So You Have Some Infrastructure You Are Analyzing Data Today So You Definitely Have That Infrastructure Today As Well So Any Other Thing You Can Take In Parallel And I Will See A Lot Of These Things Depend On What Project You Are Going To Undertake In Direction Of Data Monetization If It Is Saying Something That I Want To Look At Every Conversation We Do With Clients And What We Are Talking To Them But You Don't Record Chat History Or Call History Today Then Yes You Need IT Infrastructure Upgrade You Need To Capture That Data Unless You Have Data You Can't Do Anything With It Right So If You Have The Data Feed You Need And You Have Systems To Analyze It And Put It In The Right Format Then You Don't Need Any IT Infrastructure Change But If You Need To Get Into Collection Of Data Then You Definitely Would Need System Or IT Enhancements But Typically Again The Concept Is To Get Near Term Profit Enhancement Through Data Monetization So Some Of Those Problems Should Be Deprioritized As Compared To Others Which Can Be Tackled In Current IT Infrastructure And Data Systems That's How Si Alguien Ya Tiene Datos Y Tiene Sistemas Y Tiene Infraestructura Necesaria Para Explotarlos No Es Necesario Incurrir Inversiones O No Hay Una Infraestructura Óptima O Recomendaciones Óptimas Sobre La Infraestructura Pero Hay Que Analizar Cada Proyecto En Concreto Es decir Si Tú Por Ejemplo Quieres Explorar Una Línea De Negocio Donde Efectivamente Vas A Monitorizar A Tus Clientes Si Quieres Obtener La Información De Sus Gustos Preferencias Pues Obviamente Ahí Y No Tienes La Infraestructura Pues Vas A Tener Que Tener Esa Infraestructura Para Capturar Esos Datos Entonces No Hay Una Recomendación Como Tal Para Monetizar Datos Porque Insisto El Concepto De Monetización De Datos Es La Mejora De Márgenes Utilizar El Dato Para La Mejora La Captura El Procesamiento Eso Puede Ser O Derivar En Un Proyecto De Transformación Digital I Will Add One I Will Add One More Thing That Take Example I Think You Showed Yahoo Versus Google Right The Issue There Was Not That Data Was Not There Yahoo Was Collecting Data As Well Google Also Collect Data They I Don Think Both Companies Had A Problem Of IT Infrastructure The Data On Monetizing That Data On A Customer Level To See What They Can Do With That Data Can They Do Advertising On That Data Can They Look At Customer Profile Customer Behaviors Google Did That On The Same Data So I Don't Think We Need To Confuse Ourselves With System Data I Think You Google With Yahoo Is Very Claro The Infrastructure Is 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 No Podemos Tener La Duda De Que Ambas Companies Tenían La Infrastructure Necesaria Where Was Problema O Why One Was Superior Al Otro Because One Supo Capturar Valor De Esos Datos Was Problema De Que Yahoo No Estuviera Recolectando Información Del Cliente No Fue Problema De Que No Supo Extraer Valor En La Misma Medida Que Google Es decir Google Se Centró En Si Podía Monitorizar Los Comportamientos De Sus Clientes Si Podía Rentabilizar A Partir De Publicidad Y Entonces Esa Fue La Clara Diferencia El Extraer Ese Valor Del Dato Pues Ha Quedado Bastante Claro Bueno Pues No Veo Ninguna Mano Más Levantada No Hay Ninguna Pregunta Más Así que Vamos a Dar Por Finalizado El Webinar De Hoy Amparo Muchísimas Gracias Por Tu Tiempo Gracias A Vosotros Y Esperamos Que Os Haya Gustado Gracias Thank you Thank you Muchísimas Rohit Ok Thanks Thanks A Lot Guys Thank you Very Much Rohit Bueno Pues nada Muchísimas Gracias a Todos Los Asistentes Ya Sabéis Estaros Atentos A Próximos Webinars De Open Open Expo Y Tecno Webinars Y a Ver Si Podemos Ver Por Aquí En Una Próxima Ocasión Amparo Que Nos ha gustado Mucho Lo que nos has explicado Y nos hemos quedado Con ganas De Más Cosas Así Que A ver Si podemos Conseguir Campar O No Vuelva Otra vez Por Aquí A Todos Los Asistentes Estaros Atentos A Próximos Webinars Y Nada Más Yo Desde San Cugat Del Valle Es Aquí El Norte De Barcelona Pues nada Me Despido Y Hasta La Próxima Adiós Un Saludo